Buenas tardes. Bueno, primeramente quisiera agradecer a la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua por invitarme a participar de este su 14º Congreso Nacional de Cardiología. Para mí es un honor, es un privilegio y desde luego me siento muy honrado de formar parte de este prestigioso elenco de disertantes. Y un tema muy interesante, el que me tocó presentar o dar mi posición, que es el manejo de la enfermedad de tronco en la coronaria izquierda. Vamos a ver más que la visión del intervencionista, el apoyo que hay hacia el tratamiento mínimamente invasivo. No tengo ningún conflicto de interés, así que voy a tratar de dar una postura o una posición lo más académica posible. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una pequeña revisión de algunos artículos representativos o algunos metanálisis en los últimos 10 años, para que veamos qué ha cambiado, qué está a favor del tratamiento mínimamente invasivo y sobre todo y en particular, hacia dónde se dirige este tratamiento del tronco de la coronaria izquierda. Nosotros podemos ver en esta primera imagen, en este primer gráfico, como ya en el 2010 se presentaba en este trabajo, que no existía ninguna diferencia a la hora de tratar el tronco de la coronaria izquierda, sea por tratamiento mínimamente invasivo como por cirugía de revascularización miocárdica, en cuanto a la presentación o a la presencia de eventos cardiovasculares mayores. Obviamente, siempre y cuando no tomemos en cuenta el punto de la necesidad de nuevas revascularizaciones. Porque el momento en el que tomamos este aspecto y lo conformamos o lo llevamos a formar parte del endpoint primario, vemos que realmente sí empieza a separarse la curva en algunos aspectos, siendo o manteniéndose sin ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando hablamos del tratamiento mínimamente invasivo o a través de la angioplastia, tanto en enfermedad solitaria de tronco de la coronaria izquierda, como si está acompañada de un solo vaso o de un vaso más. En cambio, no pasa esto y se inclina hacia la cirugía cuando la enfermedad se hace de múltiples vasos. Siguiendo en esta revisión, podemos ver algunos resultados del SYNTAX, donde si nos fijamos que en esta primera imagen o en este primer gráfico, no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la presentación de eventos relacionados con la muerte, relacionados con el ACV isquémico, con el infarto de miocardio, entre el tratamiento por cirugía de revascularización versus la angioplastia. Es más, podríamos decir que si sacamos uno de estos aspectos nada más, uno de estos componentes del endpoint primario, nosotros podríamos decir que estaría a favor por una menor presentación de eventos cuando hablamos o hacemos referencia al stroke si nos comparamos con la cirugía de revascularización miocardia. Sumando ya todos los endpoints primarios, sí, o todos los eventos cardiovasculares mayores, nosotros podemos ver nuevamente que no existe una evidencia estadísticamente significativa que incline la balanza en favor tanto de la cirugía o en favor de la angioplastia. Esto nos dice, si nosotros lo vemos desde este lado de la cancha o desde este lado de la vereda, que el tratamiento mínimamente invasivo a través de la angioplastia es un tratamiento seguro, efectivo, eficaz y con buenos resultados o al menos resultados similares a la cirugía de revascularización miocardia. Pero si nosotros volvemos a esa imagen de la primera diapositiva donde veíamos qué pasaba cuando añadimos el parámetro o el punto de la necesidad de revascularización del vaso culpable, pues vemos que nuevamente pasa lo mismo. Existe una evidente diferencia en la cual es estadísticamente significativa entre el tratamiento con cirugía de revascularización miocardia y el tratamiento por angioplastia primaria siendo o estando en favor de la cirugía por tener menos necesidad de revascularización a posterior. Podemos ver acá nuevamente como el punto de quiebre o el punto en el cual existe una diferencia entre los dos tratamientos es en cuanto hablamos o agregamos la revascularización o la necesidad de revascularización dentro del endpoint primario o dentro de los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, si aquí existe una diferencia y esto agregamos a todos los otros parámetros que es mortalidad de cualquier causa, mortalidad cardiovascular, stroke, infarto pues tiene sentido también que el MEIS dé con una diferencia estadísticamente significativa en cambio si lo retiráramos, si retiráramos esta necesidad de futuras revascularizaciones como vemos en la última línea y tomamos simplemente al evento combinado de muerte, infarto de miocardio o stroke vemos que no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento por cirugía o el tratamiento mínimamente invasivo. En relación o dividiendo los grupos según el valor del syntax score podemos ver que cuando el syntax es 32 o menor su puntaje es 32 o menor en todos los parámetros tanto cada uno por separado como todos combinados incluso la necesidad de futuras revascularizaciones no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa entre ambas ramas de tratamiento con lo cual el intervencionismo coronario o la angioplastia se presenta nuevamente como una opción factible y con muy buenos resultados comparados con la cirugía de revascularización un poquito se modifica la figura cuando el syntax score es mayor en este caso vemos que cuando es mayor o igual a 33 puntos nuevamente hay una diferencia en cuanto a las necesidades o a la necesidad de futuras revascularizaciones y como decíamos al principio esto pues cambia el MACE al final pero si retiráramos nuevamente la necesidad de revascularizaciones así combináramos todos los endpoints como vemos en la última línea no habría una diferencia estadísticamente significativa entonces vamos viendo como en el transcurrir del tiempo o en la línea del tiempo lo que nos está jugando un poquito en contra viene a ser la necesidad de futuras revascularizaciones siguiendo entonces con esta revisión podemos ver en este caso si nosotros dividiéramos al grupo o a esta población entre aquellos que tienen un syntax score bajo o intermedio y aquellos que tienen un syntax score alto pues vamos a ver cómo se comportan los eventos cardiovasculares en este primer gráfico nosotros vemos en relación a los eventos cardiovasculares mayores combinados que no existe una diferencia estadísticamente significativa para ambas ramas de tratamiento es decir, tanto la cirugía como el intervencionismo en pacientes que se encuentran en un syntax intermedio o bajo esto es un poco diferente a medida que se complejiza la anatomía coronaria al menos en esta revisión o en este trabajo en la cual vemos que si existe una diferencia estadísticamente significativa pues se presentan mayores eventos combinados obviamente hablamos de eventos cardiovasculares mayores combinados en aquellos pacientes que estaban en la rama del tratamiento vía angioplástica pero si separáramos estos componentes y no los combináramos y al menos tomáramos los dos principales como es la mortalidad por cualquier causa podemos ver que no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa en ambas ramas y pasa exactamente lo mismo cuando el syntax score es mayor incluso entonces no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa y veamos qué pasa con la mortalidad de causa cardiovascular cuando hablamos de la mortalidad de causa cardiovascular o de causa cardíaca nosotros podemos ver que en los pacientes con un syntax score menor, bajo o intermedio no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre aquellos a quienes se realizó la cirugía versus aquellos en quienes se hizo un tratamiento con angioplástica y esto se repite nuevamente en los pacientes que tienen un syntax score alto o elevado esto entonces nos muestra o nos repite nuevamente los resultados anteriores indicándonos que la angioplastia en el tratamiento de la enfermedad de tronco es igual de efectiva e igual de segura en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores cuando o al menos hasta el momento excluimos de la rama la necesidad de futuras revascularizaciones veamos ahora en el siguiente meta análisis al comparar el tratamiento por cirugía de revascularización miocárdica versus la angioplastia en enfermedad de tronco cuál es el riesgo a corto plazo y a largo plazo de presentar algún evento cardiovascular mayor tanto combinado como por separado veamos en esta primera parte el riesgo a 30 días recordemos siempre que en el meta análisis no existe o no se puede hablar en realidad de diferencia estadísticamente significativa o no se habla de una tendencia cual la tendencia es decir hacia dónde se inclina más los resultados de los diferentes estudios que pudieron o no ser dependiendo de la selección estadísticamente significativos y podemos ver los diferentes aspectos que se tomaron en cuenta podemos por ejemplo ver mortalidad por cualquier causa stroke, infarto de miocardio necesidad de revascularización los eventos cardiovasculares mayores combinados y la evaluación propia de muerte stroke o de infarto de miocardio y podemos ver cómo básicamente la tendencia es hacia la línea media es decir no hay una inclinación ni en favor hacia la cirugía ni en favor hacia la angioplastia a un año vemos que más o menos ya las inclinaciones o la tendencia de los diferentes estudios se van inclinando hacia un lado en algunos aspectos como en la mortalidad de cualquier causa en cuanto al stroke y se va separando un poco de la línea principalmente la necesidad de nuevas revascularizaciones pero aún podríamos decir que tiene o está cercana a la línea media donde es claramente evidente esta separación de la línea media es en el seguimiento de 3 a 5 años o el riesgo que tienen a 3 a 5 años donde queda en evidencia que realmente en los pacientes que se someten a angioplastia o al tratamiento mínimamente invasivo tienen mayor necesidad de futuras revascularizaciones veamos ahora qué pasa en esta revisión a 10 años de los diferentes resultados y en los cuales además se tomó un aspecto porque se hizo un punto de corte a los 5 años es decir ver cómo se comporta en línea general pero también ver cómo se comportan los resultados antes de los 5 años y después de los 5 años lo cual parece interesante al menos en un inicio veamos por ejemplo en este primer gráfico en cuanto a la mortalidad de cualquier causa cómo antes de los 5 años no apareciera haber mucha diferencia entre ambas ramas de tratamiento pero luego de los 5 años al parecer empieza a separarse aunque aún no es del todo estadísticamente significativo en la segunda rama que nos está hablando de muerte de infarto de miocardio o de stroke pasa exactamente lo mismo es decir si bien en el transcurso de los 10 años las dos ramas se están comportando básicamente de manera similar si existe una pequeña diferencia entre el comportamiento antes de los 5 años y posterior a los 5 años si desgraciadamente desde mi punto de vista en favor de la cirugía donde sacamos nuevamente la de perder por así decirlo es en cuanto a la necesidad de revascularización porque en cuanto a la necesidad de revascularización nosotros podemos ver en este tercer gráfico cómo no se necesita hacer un punto de corte a los 5 años porque básicamente desde el inicio sí aunque vimos en el anterior metanálisis que a corto plazo no existe esta diferencia pero muy precozmente las líneas empiezan a separarse y obviamente nuevamente empiezan a separarse en favor de la cirugía ahí vemos la diferencia que existe entre ambos pero qué pasa cuando nosotros comparamos o la diferencia que existe en cuanto al material utilizado y cuando hablo de material me refiero al stent que utilizamos si es un stent convencional o si es un stent farmacológico y nosotros podemos ver que básicamente se comporta de la misma manera es decir independientemente de que utilicemos un stent convencional o un stent farmacológico después de los 5 años y antes de los 5 años también pues el riesgo de la necesidad de nuevas revascularizaciones al parecer está presente revisemos ahora este beta análisis para el tratamiento del tronco no protegido con un seguimiento a largo plazo donde podemos ver en esta primera imagen que es el riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores combinados como no existe una franca tendencia o una inclinación tan franca hacia una rama de tratamiento o hacia la otra si nosotros tomamos uno de sus componentes que sería la mortalidad por cualquier causa pasa exactamente lo mismo es decir la inclinación o la tendencia de los estudios se acerca bastante a la línea media tomando otro componente que sería la mortalidad cardiovascular básicamente sucede lo mismo es decir no hay una franca inclinación o una franca tendencia que vaya sea en favor de la cirugía o sea en favor de la angioplastia para el tratamiento del tronco no protegido cuando hablamos del stroke si pareciera que existe cierta inclinación aunque aún hay bastantes estudios que se acercan a la línea media pero pareciera que existe o comienza a haber un poco de inclinación en favor de la angioplastia cuando hablamos de el riesgo de infarto de miocardio al parecer existe cierta inclinación en favor de la cirugía de revascularización miocárdica aunque podemos ver estudios que están bien en la línea media donde nuevamente la evidencia hasta el momento se inclina en favor de la cirugía de revascularización miocárdica es cuando hablamos de la necesidad de futuras revascularizaciones del vaso culpable es decir en todos los otros aspectos al menos en lo que hemos visto hasta el momento en esta pequeña revisión no existe ninguna diferencia entre el tratamiento de angioplastia comparado con el tratamiento de revascularización para afrontar la enfermedad del tronco de la coronaria izquierda y qué pasa cuando separamos a las poblaciones entre población diabética y población no diabética en aquellos pacientes que tienen enfermedad de tronco y veamos en este seguimiento a largo plazo fíjense a 10 años esta primera imagen nos muestra una población diabética donde vemos que realmente no existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los resultados para manejar a los pacientes con enfermedad de tronco sea con angioplastia o sea vía cirugía de los pacientes no diabéticos sucede exactamente lo mismo esto cuando hablamos de mortalidad de cualquier causa ahora bien cuando hablamos de mortalidad cuando hablamos de infarto de miocardio o cuando hablamos de stroke en pacientes diabéticos no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa al igual que en los pacientes no diabéticos es decir en ambos grupos poblacionales manejar o tratar la enfermedad de tronco de la coronaria izquierda sea con angioplastia o sea con cirugía da los mismos resultados ahora cuando nos referimos nuevamente a la necesidad de futuras revascularizaciones y como veíamos en los anteriores en los anteriores gráficos en las anteriores imágenes esto al parecer después de los 5 años está más presente vemos que en ambas poblaciones tanto diabéticos como no diabéticos se inclina en favor de lo que es la cirugía de revascularización miocárdica porque al parecer la angioplastia tendría mayor necesidad de revascularizaciones futuras y esto sucede exactamente lo mismo cuando hablamos de estén convencional o cuando hablamos de estén farmacológico entonces no habría ninguna diferencia en cuanto al tipo de estén excluyendo o sacando del escenario a los síndromes coronarios agudos y los infartos si nosotros vemos lo que dicen las guías del síndrome coronario crónico que se conoce hoy o la enfermedad coronaria crónica vemos como en aquellos pacientes que tienen enfermedad de tronco y tienen un síntax score alto pues la opción actualmente debería ser la cirugía de revascularización miocárdica dejándonos en igual de condiciones cuando el síntax score es bajo habiendo cierta inclinación cuando este es intermedio pero cada vez con la nueva evidencia se va inclinando también la balanza hacia la angioplastia y cada vez nos estamos acercando a tener los mismos resultados a largo plazo y uno de estos grandes cambios ha sucedido en el momento en que comenzamos a utilizar otras herramientas como es la imagen intracoronaria porque realmente hay una diferencia entre ver el resultado desde adentro que verlo solo con la angiografía podemos ver por ejemplo como en este estudio como hay una diferencia estadísticamente significativa en el resultado o en la probabilidad de alcanzar el endpoint primario combinado en aquellos pacientes en quienes se usó ibus comparado con aquellos en quienes no se usó ibus y pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de la mortalidad desde luego en esta situación no sucede esto cuando hablamos de la restenosis es por eso que las guías nos dicen que para abordar o afrontar la enfermedad del tronco de la coronaria izquierda tanto en la evaluación previa como también en la evaluación posterior nosotros deberíamos apoyarnos en la necesidad o deberíamos apoyarnos perdón en imagen intracoronaria en resumen nosotros si habláramos porque mi posición va a ser siempre a favor de la angioplastia pero no podemos negar la evidencia hasta el momento nosotros podemos decir que la angioplastia es un procedimiento mucho menos invasivo que la cirugía tiene la misma cantidad o a corto plazo menor riesgo de presentar algunos eventos combinados la recuperación de los pacientes es precoz y rápida y nosotros hemos visto hasta ahora que la mortalidad es similar a la de la cirugía cardiovascular a la de la cirugía de revascularización miocárdica por lo tanto la angioplastia es un procedimiento que es actualmente una opción en el tratamiento de la enfermedad del tronco de la coronaria izquierda y si nosotros volvemos al título del tema donde estamos hablando del tronco de la coronaria izquierda y nosotros nos preguntamos más allá de la visión del intervencionista y la visión del cirujano no lo tomemos como una confrontación sino que nosotros deberíamos tomarlo más que como una confrontación como un complemento es decir sumar la visión del intervencionista sumar la visión del cirujano en pro y beneficio del paciente por eso me pareció muy interesante y muy acertada esta mesa porque nos permite complementar y no como se hacía años antes de pelear y decir quién de los dos tiene la razón porque hoy sabemos que ninguno de los dos tiene la razón sino que los dos nos complementamos junto con el resto de colegas de otras especialidades para formar lo que tanto hablamos sobre todo a la hora de hablar de Tavi que es el famoso Heart Team para poder tomar la mejor decisión y poder elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente en conclusión y para terminar la angioplastia en tronco de la coronaria izquierda va ganando cada vez más espacio esto debido a resultados similares en cuanto a muerte en cuanto a infarto y en cuanto a eventos cardiovasculares comparados con la cirugía de revascularización aún hoy la necesidad de nuevas intervenciones sobre todo luego de los cinco años de seguimiento es mayor en angioplastia el uso de imagen intracoronaria tanto previa y particularmente posterior al implante del stent mejora los resultados a largo plazo y las nuevas tecnologías de stent pueden cambiar los resultados en favor de la angioplastia y este último punto es del cual estoy más convencido porque pienso que si evoluciona la tecnología de los stent vamos a tener los mismos resultados favorables que tenemos en el resto de las arterias en el tronco de la coronaria izquierda y más aún cuando sumamos imagen intracoronaria para terminar nuevamente les agradezco por esta invitación y una vez que superemos la cuarentena y esta pandemia los invito a visitar mi hermosa ciudad que es Santa Cruz de la Sierra Bolivia muchas gracias por su atención y nuevamente un agradecimiento muy especial al comité organizador por esta invitación y la cuarentena y la cuarentena y la cuarentena